Y sin lugar a dudas uno de los grandes protagonistas de la final de hoy es el técnico bogotano Wilson Gutiérrez. Wilson Gutiérrez estará en su segunda final en un año y por eso puede comparar el equipo que consiguió la séptima estrella con el que actuará esta noche. El grupo de ahora, después de todo lo que se ha vivido, a pesar de que hay jugadores jóvenes pero ya tienen un título encima, tienen una copa libertadores encima, creo que eso ha hecho que el equipo sea un poco más maduro, más tranquilo a la hora de enfrentar este tipo de partidos. La localidad Santa Fe siempre la hizo respetar este semestre y esta noche no será la excepción. Vamos a buscar ser más ofensivos, tanto variantes tácticas, técnicas, no va a haber mucho, simplemente que tenemos que ser un equipo que va a presionar más, que va a buscar más arriba. Este bogotano conoce muy bien a su equipo y por eso lo define en pocas palabras. Nuestro fútbol no es un fútbol de ir atropellado encima con mucho vértigo, es de paciencia, de inteligencia, si tratamos de presionar, de recuperar el balón cerca del arco rival. A sus 42 años, Wilson Gutiérrez podría ser el primer entrenador colombiano en darle dos títulos a Santa Fe.